Buenas, ¿qué tal? Vale, han aplaudido Ustedes por hacer de Paiporta un poquito flojas Así que voy a salir otra vez y me aplauden más fuerte Vale, vamos allá ¡Hola! Ahora sí La gente de Paiporta es así Buenas tardes y bienvenidos Amigos del rock and roll Y de los que sean ustedes amigos, me da exactamente igual En V7 cabemos todos Los de las mañanas, los de las tardes Y sobre todo hoy tengo una cosita especial que he dicho Yo soy paiportino, saben ustedes Y he venido a un público estupendo Que conozco, algunos más que otros De donde yo me he criado, ¿no? En ese barrio estupendo y extraordinario En esas calles grandes, pequeñas, estrechas Donde he robado, donde he delinquido, donde he hecho el amor Donde he disfrutado de muchas de sus amplias callejuelas Y hoy no va a ser menos Un aplauso a lo primero de todo para todas ustedes Porque les voy a decir Y ahora viene el mensaje bueno Voy a venir arriba porque son ustedes de Paiporta El otro día esta señora me dice Te viene con Zoom Vale, ahora hablamos de esto Sí, me lo ha dicho usted Cada aplauso que sea fuerte y vitoreado Voy a regalar a la gente hoy 175 euros por cabeza Voy a decirlo, voy a decirlo otra vez Voy a regalar hoy 175 euros por cabeza ¡Bravo! Bien Hoy estoy así Vale Este público de aquí creo que van a ser 180 Les veo ahí, ¿eh? Las pensiones como van, ¿eh? ¿Qué le voy a contar a usted, señora? Me dice ella cuando te he visto ¿Qué bien estás cuando te he casado? Una de con Zoom, la otra tal La otra que tiene una hija de Mensa Bueno, un montón de cosas Paiporta es así ¿Lo vamos a pasar bien? ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? No la conozco, sabes, pero yo A Tommy sí, claro Es lo normal, es que salimos ¿Qué estaba yo comprando en el consul, señora? No, estaba detrás de mí ¿En la casa? Claro, es que yo también compro, ¿sabéis? Y hacemos estas cosas No, pero calle ahora Claro, no, sí También pago lo mal esta gente Tendrá que vivir de algo, ¿eh? Menos David Que vive del aire y del amor Que está muy enamorado últimamente Y le estamos buscando novio O novia No sé, no Perdón, pareja Aparecerá aquí un teléfono en las pantallas Si hay alguna soltera Oye, que se viene arriba La tarde promete 775 euros, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a pasar? Pedazo de aros lleva usted, por cierto También, ¿eh? Me gustan, ¿eh? Los pondremos en fuego Y saltaré entre medias Gracias Porque igual, si tengo tiempo Me vendré ¿Tiene usted frío? No, está bien Ah, que le voy con la chaqueta Muy bien Y apagar, ¿quién? Poca ropa, ¿no? Que se dice Es que las temperaturas Es que hay un cambio ambiental Aquí hay un cambio climático En el plató Esta señora Que parece Que viene de Brasil Y usted parece que viene de Laponia O sea, hay un término medio Quedamos en la caja del consum Y hablamos de nuestras cosas, ¿vale? Entre unas cosas y otras El equipo está preparado Tenemos hoy un amigo De estos que te vas encontrando En el mundo Que tú lo admirabas Y cuando lo conoces Habéis veces que pasan estas cosas Que dicen No, he dejado ya de Porque ya lo conozco No, lo admiro más todavía Lo he conocido como persona A mi amigo José Manuel Casain Que viene a presentarnos Cosas estupendas Vamos a divertirnos Vamos a jugar Vamos a pasarlo extraordinariamente bien Y ustedes no se lo pierdan 175 euros Bienvenidos a V7 Show ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! Comienza un nuevo programa De V7 Show El que no vol pasar o bé Disfrutar Riure Y desconectar un poco Es porque no vol Estem así Per ferlos desconectar De la feina De la monotonía En definitiva Estem así Per pasar o de allá O más bien Si Javito No se olvida Ninguna tarjeta Poden comenzar Ya de ya Bienvenidos A V7 Show Gracias 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 Me siento bajito Pero no importa Cualquier día de esto Me ponen cojines A ellos les dé la gana Y tal Lo he dicho Te admiraba como músico Como cantante Como compositor Y te conozco En la cercanía Y te admiro como Como persona y como amigo José bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Jique Pues lo mismo te digo O sea yo Conocía Pensaba que eras Un poco menos sinvergüenza De lo que eres Pero me he dado cuenta De que eres muy sinvergüenza Soy muy sinvergüenza Y por eso te adoro Hoy yo también a ti Lo sabes Tengo un juego hoy Que le he llamado el canalla Que bueno Dentro de un ratito Me apunto Tú ya sabes Lo sé Lo sé Bueno Hoy hacemos 906 programas 906 programas Hicimos el 900 hace poquito Estuvo Esteso y Arevalo Que buenos los dos Y lo pasamos estupendamente bien Pero tú ya has venido Quiero decir en esos 900 Unas cuantas veces Y lo hemos pasado muy bien Siempre Siempre Y cada vez que vienes Algo nuevo No paras La verdad es que no tío Estoy en un momento creativo Importante Estoy en una gira eterna También Que no paramos nunca Da veces vértigo O sea por eso Parar Decir voy a terminar la gira No 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 Hay que seguir continuando En enero pues tienes menos actuaciones Y poco a poco Conforme llega la primavera Y todo esto Pues se va animando la cosita Y la verdad es que Estamos haciendo unas giras Muy interesantes Componiéndote más nuevos Y haciendo muchísimas De las cosas más Musical Que ya estuvimos aquí también Con Chiquilla Que vamos a relanzarlo Próximamente también No paro tío la verdad Oye tengo muchas preguntas Que hacerte hoy Aparte de lo personal también Claro ¿Cómo llevas esto de la fama? Porque a mí cada vez Salvando las diferencias Me van parando más por la calle La señora me controla en consumo Como has visto Ya he visto ya Se tienen controlado No sé yo esto de que la gente Es que te preguntan muchas cosas Eso de Oye y cuánto estás Cuánto ganas Me han llegado a preguntar Hasta cuánto ganas ¿Te has casado? Sí Hay gente más sinvergüenza que tú Vale más todavía Tú cómo lo llevas Porque tú eres un nivel superior Digamos tú eres Zeus Y yo soy Hércules No mira yo Yo tengo mucha suerte Tengo mucha suerte Porque yo creo que Son muchas más famosas Mis canciones Que yo como personaje ¿Sabes? Yo creo que es un poco También debido a que Tampoco tengo un nombre Como ahora De la lista de la clase Como son todos los cantantes Ahora A ver fulanito No sé qué Entonces yo soy el cantante Del grupo que se llama Seguridad Social Es un nombre propio Yo creo que eso Me da un poquito De alejamiento Aunque sí que evidentemente La gente me reconoce Pero de una manera muy familiar Sobre todo aquí en Valencia De una manera muy familiar Yo que te conozco Hace algún tiempecito Ya cuando has salido en la tele O he hecho alguna canallada De estas mías Como hace poco en la radio Que te llamé así Sin aluchar Te cuidan Te podría haber dicho Cualquier burrada Como somos amigos Y hay confianza Te voy a haber dicho Cualquier animada ¿Tú qué me dices? Ya pero me dicen Oye pero conoces a José Para tener esta confianza Y hombre sí Y sinceramente yo Cuando digo José Manuel Casain Todo el mundo te conoce Todo el mundo te admira Y esto es una satisfacción Porque tú te lo has currado ahí Desde el primer momento Cuando bien hemos hecho aquí pan Diciéndome Saliste de la panadería Como hemos dicho ya En Benetuser Hacía 30 años Que no hacía pan Hiciste pan aquí conmigo Hiciste hacer pan Oye y ahora el nivelazo que tienes Todo el mundo te conoce No solamente en España Fuera de España Esto es un orgullazo Hombre yo encantado O sea yo la verdad es que la fama Como tú bien dices Es una cosa que viene por añadido O sea realmente Yo me siento muy afortunado Como tú de hacer lo que nos gusta O sea y de estar Siendo creativo Y haciendo cosas Y pensando Y siendo felices en definitiva Y tú piensas eso de Esto acaba No acaba más que de empezar Sigo Absolutamente No hemos hecho más que empezar Estamos preparándonos Para cuando llegue nuestro momento Qué bueno Siempre lo he pensado así Me mandaste un vídeo El otro día muy chulo Sí Que quiero que los compañeros Ahora dentro un ratito Lo pongan Claro Porque hay un nuevo vídeo Hay un trabajo Que me vas a contar ahora Lo que quieras Y lo vamos a pasar Estupendamente bien Estoy seguro Amigos Que vamos a Usted no sabe quién es José Manuel Casain Qué mentira Lo sabe todo el mundo Tenemos un vídeo como siempre Muy cariñoso de ti Y cop Y coi No de ti Y de mí No de ti solo ¿Qué te parece? Me parece Y tu camisa ya ni te cuento El primaveral Yo la llevo de español Yo la llevo de español Hombre Bien, bien Buena marca Y buena gente Manda un beso a Mariana Sí Míralo Véanlo amigo José Manuel Casain Cantante de Seguridad Social Viene a presentarnos Un nuevo videoclip Llamado El amor te vuelve gilipollas En él participa Paco Roca Un gran ilustrador valenciano La canción nos habla Sobre las locuras Que hacemos por amor E incluso como a veces Hace que perdamos Hasta nuestra propia cordura Y todo de una manera Satírica y divertida Un videoclip Que nadie se puede perder Bienvenido José Manuel Y es que el amor Te vuelve gilipollas ¿Tú crees que el amor Te vuelve gilipollas? Totalmente Pero muy apardalado Muy apardalado Sobre todo en los primeros momentos Te vuelve Que eso es la gracia también O sea Cuando pierdes todo el sentido Y todo Y luego pues Que lo acabe Que es una frase Humorística O sea que Estamos todos hablando Esta canción yo la hice Porque tenía un engancho Muy bueno en directo Entonces Había una versión En la encrucijada Ya la estamos viendo por cierto Estamos ahí Mientras tú estás ahí Bueno hemos hecho cantar a Paco Roca Que eso ya es Pero bueno Teníamos una versión Que era en versión rumba Que era en la encrucijada Porque estamos de alguna manera Como imitando a Peret Por decir de alguna manera Pero luego Vemos que la canción rock Funciona perfectamente en directo Porque hay un coro Que es muy divertido Donde puedes hacer A ver los chicos que digan Por ejemplo Van a jugar un juego Yo digo en directo Los chicos que digan Cuando llega el estribillo Hay gili gili Y las chicas que digan Hay bollas Hay bollas Entonces daba mucho juego Y vimos que daba mucho juego Y digo pues tenemos que hacer Un videoclip Con la versión más rockera ¿A quién llamamos? Pues llamamos a Tono Herrando Tono Herrando Que ha sido el que nos ha hecho Desde Que te voy a dar Chiquilla Acción Todos los videos Más importantes En nuestra carrera Empiezan con Tono Herrando Y la verdad es que Hacemos cantar a Paco Roca Lo llamamos Que bien que venga Y Recuerdo que estamos Por cierto Nos acabamos de dar un premio En Italia En el salón de cómic En el Romic Un premio de emisión especial A Il Vivio Que es como llaman ellos La encrucijada Que es el libro Disco que hemos hecho Pues viniendo de esa De esa presentación En Italia Empezamos a escribir En la furgoneta Porque teníamos horas Para aburrir Empezamos a escribir el rap Y entonces cada uno Escribimos nuestro rap Para añadirlo En la canción Y Paco Roca La verdad es que Tengo que decir Que canta muy bien Un crack No me hagas dibujar a mí Porque ni se te ocurra Bueno igual Me lo pones así Soy un canalla Acuérdate Te lo has puesto fácil Para la próxima Oye Lo primero Gracias por prestarte A todo de esta manera Y por ser como eres Yo Te lo digo a los colegas Esto que te digo Es que es un tío genial En todo sentido Ya te lo he dicho Al principio ¿Eres canalla? ¿Eres igual de canalla Que cuando empezaste En todo esto? Ahora más ¿Por qué? Porque sabes más todavía Hombre Porque ya No das tantos circunloquios Ya vas más directamente Al grano Antes Estabas ahí Buscando Buscando circunloquios Fíjate Qué palabra Me acaba de salir Me ha gustado Me ha gustado No haces tanto vuelo circular Como los buitres Ya vas directamente Como el alcohol Ya no te lo piensas tanto Exactamente Has tenido un borro toda la vida Y para hacer esto Ha tenido que ser uno Cariñosamente Un canalla caradura Hay que ser un poquito caradura Y hay que arriesgar Sobre todo a nivel creativo Y todo esto Hay que buscar nuevas alternativas No conformarse con lo que tienes Y sobre todo Siendo muy optimistamente Suicidamente optimista Que eso es importantísimo Me gusta mucho tu forma de ser ¿Quién es suicidamente optimista? ¿Quién? Este señor que está aquí Justamente al lado Que le vamos a dar un aplauso Que es mago Hombre Y hoy te trae un jueguito Para ti ¿Quieres que le demos la bienvenida Por favor A nuestro amigo Chemi Un aplauso para Chemi Por favor adelante Chemi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tocamos ahí ¿Cómo estamos? No soy mago No chorizo Hay carteristas ¿No? También de estos magos Que dicen No es verdad Sí que es verdad Que hay ciertos magos Que utilizan esto De las técnicas De las trampas Para un show Ojo y es muy divertido Porque consiguen quitar Por ejemplo Una corbata O las gafas Y no te enteras Cuidado con esto A mí me interesa Que siempre se le pregunto A todos los magos Si me permites O sea A ti te dejan entrar En los casinos No a todos No a todos Y ganas En los que me has pillado Ya no puedo dar Es por ir Es por ir juntos No, no Hacemos socios Yo tengo amigos Nos vemos Oye Que felicidades Por todo lo que haces Y a nuestra maquilladora Que cada vez te ponen Más como Edward Cullen Está blanco Le resaltan En los ojos azules Que tiene ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué le vas a dar respuesta? Quique Si me das 15 segundos Quería daros las gracias Por una cosa Que yo sé que poca gente recuerda Aquí Y es que hace poquito Celebramos en el programa Número 900 Y yo comenté Por Radio Sociedades Que hacía casi 100 programas Que estaba aquí Pero es que El 31 de marzo De 2015 Fue la primera vez Que estuve yo En este plató Un poco cambió Pero la primera vez Llegó un chavalín Haciendo magia El primer programa Que estuve fue aquí Y aquel día hice magia A José Manuel Casay ¿Qué me estás? Contándose me hace un aplauso Amigo Llevamos más de 15 segundos También Así que cuatro años después No volvemos a aprender Volver Sabes que te queremos Llegamos Con lo que he preparado Para la venta Así que vamos allá Yo sí que creo recordar José Manuel Que tú sí que más o menos Conocías la barajilla de póker No sé si me equivoco Alguna vez Alguna vez Alguna timba me comentaste Que ya habías echado ¿No? De acuerdo Sí, sí De acuerdo De acuerdo Bueno Que hemos comentado Y hemos enseñado un poquito Que está todo mezclado Mezclamos un poquito más Pero lo importante realmente Y yo voy a pedirte Es que cuando yo pase cartillas Me digas Quieto, parado Vale Yo me quedo ahí Más quieto que parado Ya Ahí José Manuel ¿Quieres que te adivine Las de picas o la siguiente? Yo creo que me adivines Las de picas Que es el que más me gusta Venga, concéntrate No la voy a adivinar Cógela ¿La cojo yo? Ay, perdona Sí, sí Cógela ¿La puedo ver yo? ¿Por qué? Por favor Incluso os voy a pedir José Manuel Que la firmes bien en grande Para que toda la gente Y en casa por la cara Por la cara No es que te rayes tú la cara Correcto Igual es una pasta, eh A ver si me explica yo mal Las firmas de mis padres Las falsificaba yo Además Ha elegido ADRED Para que tenga espacio Para firmar ¿Te das la cuenta? Y me fui chivando Luego me la quedé Yo era canalla Ya en aquel entonces Ya era canalla chivillo Las notas las firmaba yo Ponla por ahí, claro Y volvemos a perder Porque realmente Si que es verdad Que vamos a hacer Podemos decir Uno de los juegos más clásicos De la magia Donde bueno El espectador Elige una carta Se firma Se pierde Y el mago la encuentra Ahora Le da un poco Una vuelta de tuerca A ese clásico Y es lo que yo hoy Voy a intentar Aquí con vosotros Porque Es amigo tuyo Corto, corto y completo Que ya vamos a ver Vale, vale Está ahí Está ahí Es cierto Algo está pasando por ahí Pero por cambiar un poco No voy a encontrarla yo Sino que he traído El siguiente de los elementos Que tengo aquí Que es esto ¿Qué es esto? Eso es La tía volante Una rosca de caja fuerte O algo así Correcto Muy bien Esto que tía aquí La rueda De las antiguas Que ahora son todas las digitales Se nota Se nota Que es el que los toca ¿No? Sí Para guardar Los millones Para combinación Yo lo pongo ahí En el centro Y con el cero En el medio Ahora bien Por decirlo de alguna manera Hay que abrir Esa caja fuerte Que es la baraja Para poder encontrar tu carta Entonces José Manuel Por favor Quiero que entre el cero Y el 49 Me digas un número Pero que sea muy especial Para ti No sea el primero No, no Me va a venir Porque ya me lo has dicho Y ya lo sé cuál es Venga Te lo digo Por favor El dos El dos Mira, me tengo que mover muy poco Muy poquito Uno Ahí Solamente hay dos Que apretar Quique, la misma pregunta Un número especial Importante A mí ¿Cuántas veces Habremos entrevistado a José aquí? Unas cuatro o cinco Pues cinco O sea que me estáis haciendo El trabajo fácil Porque no tengo que guiar mucho El cinco Ahí Y ahora Todo lo contrario El primer número Que te venga a la mente Entre el cero Y el 49 Ya 69 Cuidado Entiendo que te ha venido A la mente por algo A mí me pasa igual El 69 No sé No sé por qué Yo no entiendo No llega No llega Ah, no llega ¿Cómo no llega? No, hasta el 49 Ah, que había entendido Hasta el 99 Hasta el 99 El 33 El 33 Diga 33 Yo vengo aquí ¿Y por qué te he preguntado Uno que no sea importante? Voy a llegar ahí 33 Ahí Porque hay gente que va a pensar Claro, pero es que sabe Su número favorito Sabe el número favorito de Quique Y quería añadir uno Que fuera totalmente al azar Como ha sido ahora Ahora ¿Qué ocurre aquí? Yo quiero que veáis esto bien Porque hay gente que pensará Que esto está todo como pegado No, no Esto que se vea Que está todo Todo suelto Ahora bien Si la combinación es correcta Solamente hay que apretar Una última vez Para que ocurra algo increíble Atentos Porque solamente hay que levantar Y Ahí Mira Se levanta un montoncillo de cartas Pero ojo Unas 15 20 cartas No sé cuántas Pero son exactamente esas Y si ha levantado esas Con esa combinación de números Y ha parado ahí Y no en ninguna de las siguientes Ni en ninguna de las anteriores Ha de decir Que esa carta es exactamente El 4 de Picasso ¡Guau! Eres muy genio Está dando clases en la varita Es un mago jovencísimo Pero con un talento estupendo Me acuerdo que estábamos ahí Que estábamos ahí de pie Me acuerdo El día del pan Que habéis comentado Aquel fue mi primer día aquí Así que Mil gracias a vosotros A todo el equipo Muchísimas gracias Por volver aquí Y a ti Y quedamos para el casino Perfecto Además nos iremos Con un pan de bajo el brazo Nunca mejor Gracias Chemi Vente conmigo José Vente conmigo Vamos a seguir amigos Gracias Te sientas por allí Si quieres Por favor Bueno Qué bueno Chemi Qué buenísimo Qué cosas pasan aquí Bueno Vamos a hacer un juego ahora Que es el canalla Que te he dicho De campo o de playa Tú te quieres más De campo o de playa Yo entre medio O sea de montaña a playera Sí Te gusta Me gusta todo Díganos que tenemos que ir ahí De picnic Ahora que llega la primavera Que está ahí En medio de la primavera Ahí me gusta la primavera A mí también A mí lo más me gusta El juego consta de lo siguiente Mira lo que tenemos aquí ¿Vale? Entonces vamos a ver Quién miente mejor de los dos Yo estoy seguro que tú Seguramente sí Seguramente sí Van a salir unas imágenes Y tú me vas a tener que describir Lo que va saliendo ahí Y puedes estar inventándotelo O diciendo la verdad Yo las veo y tú te pones Sí Y luego lo hacemos al revés ¿De acuerdo? Por ejemplo Imagínate Son raras las imágenes también Me han dicho los compañeros Yo no sé cuáles son Por supuesto Pero igual sale un elefante Con sombrero Y tú dices Estoy viendo un elefante Con sombrero A lo mejor es verdad Yo le pregunto al público Y luego tengo que intuir Si estás mintiendo Diciendo la verdad ¿Me lo pongo yo? ¿Puedo decir la verdad? ¿O puedo decir una mentira? Estoy viendo ¿Vale? Y tú Vale A ver cómo eres de canalla ¿Vale? De campo Amigo Ustedes de Paiporta No les veo No sé si están ahí ¿Vale? Están ahí Vale Esto me recuerda Mira Es que yo por la noche Yo soy perverso Yo por la noche Y tienes esposas también Tengo una Me casaba hace poco Vamos allá Me tapo Ustedes ayúdenle un poquito Yo no voy a ver nada Y luego él Adelante con la primera imagen Adelante Vale ¿Estás viéndolo ya? Sí Vale A ver qué estás viendo Estoy viendo un perro Que se acaba Con una pelota en la boca Es fácil esa ¿no? Sí Señores No me jalan Les digo y me dicen Si no ¿Miente o dice la verdad? No sé si quería la público también Un perro con una pelota en la boca ¿Puedes especificarme de qué color es el perro? El perro sí Es así Color crema Ahí Crema Sí Y es tipo golden Como el mío Uno que tengo yo Sí Algo así Y la pelota ¿Qué color es? La amarilla de tenis Y es que eres un canalla Y es que el amor Están mintiendo Hombre A ver ¿Están mintiendo? ¿Están mintiendo? ¡Vale! ¿Qué es eso? Un pollo Con una vela Un pollo Ustedes no me digan la verdad ¿Eh? Ayúdenlo a ir un poquito Vení conmigo Toma Te toca Te toca a ti Vamos a ver ¿Quién más canalla? ¿Tú o yo? Ahora voy a intentar Qué bueno el juego Chemi Felicidades Vamos allá Vamos allá Vengamos en la imagen Ah sí Esta es buena A ver Te gusta el mundo De los animales ¿No? Sí Te gustan Sabes que yo tengo ¿Cómo va a ser el mundo Del biopark y todo esto? ¿Ha sido? Sí mogollón ¿Te gustan las jirafas? Me encanta Sí ¿Te gustan las jirafas pequeñas? No, no Me gustan las jirafas grandes ¿Has visto alguna pequeña En alguna ocasión? De momento no Las de juguetes de mi niño Bueno pues esta es pequeñita Raramente está La pequeñita Al lado de su mamá Sí O no sé qué será Que es grande Grande Le saca Una distancia Y está mirando La jirafa pequeñita Como para arriba Y diciendo Mamá Mamá O algo así Jirafa pequeñita Con su madre grande Esto es lo que estoy viendo Eso es lo que está viendo Y están comiendo La madre por casualidad No, no Simplemente se están mirando ¿Qué hace? Nada Solo se está mirando Se están acompañando Entonces agacha la cabeza Para mirarla O está todo recta Nada La madre va a su bola Y la pequeñita En esta ocasión Es la que le está mirando Y le está diciendo ¿Y qué piensa el público de eso? ¿Qué piensa el público? Miento o digo la verdad Qué mentiroso que eres Quique Este público de Paiporta No tiene ni idea Eres un mentiroso canalla ¿Y crees que estoy mintiendo? Yo creo que está mintiendo Bueno Vamos a verlo Si estoy mintiendo o no Voy a quitártelo Adelante Efectivamente Estoy mintiendo Estoy mintiendo ¿Por qué te has quedado con la jirafa? ¿Por el mango? ¿Por el manquito? Es lo que parece Has estado atento también Venga, otra más Vamos una a una Venga, va Amigos Ustedes No hace falta que digan la verdad Pueden decir Jueguen con él también si quieren Vale Cuando queráis, compañeros Vale Adelante Este es A ver, a ver Este es Voy a mover las gafas así Para que parezca, ¿vale? Si que estoy Una broma Vale Este es ¿Tú te acuerdas de los payasos de la tele? Sí, hombre ¿Cómo están ustedes? Pues Era el que no acaba de salir nunca Que está más disfrazado ¿Sabes? Pero payaso, payaso Donde los haya Y está ahí entregando Una nariz roja A un amiguito Parece ser Que tiene ahí al lado Una nariz roja de payaso Es que es como canalla No sé No sé Oye ¿Y el payaso? ¿Me puedes describir la ropa del payaso? El payaso pues tiene el pelo color pollo Así y tal Así como muy pintado También ¿El color pollo cuál es? El color amarillo El color amarillo Exacto ¿Y la nariz de colorela has dicho? La nariz Le está dando una nariz roja A un amigo O a un amigo No sé quién es Un señor ahí con corbata Que está ahí al lado Y es que el amor Amigos ¿Qué dice? Amigos Bueno, va, che Bueno, una última pregunta ¿El pelo está muy así Muy de bocado Muy de alborotado? Está ahí Como un pollo Muy raro Es como una peluca Creo yo Bueno, va Yo me la juego Yo creo que están mintiendo Ya está Ya me lo quito Pues no, es verdad Es un payaso Es un payaso Es un payaso Es la verdad Es verdad Bueno, va La última, José La última La última para ti Bueno, estas medias No sé Bueno, como payaso A lo mejor Pues oye, sí, es verdad Los payasos de la tele Venga, la última Vamos a verla, compañeros Ah, esta sí Esta sí Espérate que me pienses Piénsalo 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 Ahí ahora mismo Como lo que es una vaca Ajá Que ríe Una vaca Que está Como si tuviera la cabeza Dentro de un tronco De un árbol Muy bien Y una señora Que está por ahí Con una especie de chaqueta gorda Diciendo Qué frío que hace Voy a intentar ayudar a la vaca Que salga Sí Y como la cabeza de la vaca Está metida dentro del tronco Y la fotografía de la señora Está con su chubajero Chaqueta gorda Intentando sacarla Hace como de cabeza de vaca En un campo muy bonito Donde hemos hecho todos En alguna ocasión El amor Y no nos ha vuelto ¿Puedo hacer una canción de eso? Sí, bueno Es muy bonito Lo que me acabas de contar ¿Te ha gustado? Pero no tengo ni idea O sea, es una mentira gorda Porque una cabeza O sea, una vaca dentro Sí, te puedo repetir Si quieres Pero no me hagas que te voy a repetir No, no ¿De qué color es la vaca? La vaca Aparte que se llama Araceli Yo le pondría La vaca es negra Por arriba Y tiene las patas Así como blanquitas Y es lechera O sea, se le ve la ubre Y todo ahí de leche Bueno, la verdad Yo veo que tiene un O es vaco Más bien el vaco Que está aquí de público Yo le veo ahí Que si lo ordeñas A lo mejor no lo estás ordeñando No lo estás ordeñando ¿Sabes? Pues eso me suena trola Pero genial ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan las peportinas? Es verdad Es verdad Muy bien Pues es mentira Yo creo que es mentira Mentira gorda Vamos a verlo A ver Era verdad, tío Mira qué curioso Gracias Gracias Me habéis engañado Me habéis engañado Te lo he dicho Te lo he dicho Es que era como para creérselo Era complicado eso Complicado Como siempre me ganas, tío No, pero te tengo que dejar algún día Tengo que dejar algún día Oye, quiero que ganes tú ahora Venga, va Bueno, tú siempre nos ganas A nosotros los corazones A ver, a ver Tío Oye, hay un juego Que le llamo yo Que es el de la botella ¿Sabes cuál es el juego ese de la botella? Ese de... Que se tira y tal Y tengo un ranking De gente más famosa Menos famosa que ha venido Y lo ha hecho Y le pongo un minuto ¿Quieres jugar? Vale ¿Te pongo un ejemplo? Claro ¿Te vienes ahí otra vez conmigo? Mira Mira Dígate Esto es así Es de litro, macho O sea, es... Sí, sí, además es del tri medio Señora Estas las compro en consume, ¿eh? ¿Vale? Mira, esto va así De la siguiente manera Tú le tiras la vuelta Y se tiene que intentar quedar ¿Vale? A ver Ahí está ¿Vale? Vale Tenemos un minuto No sé si puedo verlo Por favor En el ranking, compañeros Y vamos a... Decidme una, dos y tres Y digo lo que pueda Vamos a ver ahí Mira, ahí estamos en pantalla Bombay ¿Sabes tus amigos? Esto se ha desallado, ¿eh? Esto eran tres Está el ranking así Hay bastante más gente que ha venido Bombay ha hecho diez Pan Kiwis Dos amiguelos a ver nueve Y Patricia Espejo cuatro Venga El otro día estuvieron aquí Amistades peligrosas Y creo que hicieron dos O así Pues yo si hago una Ya me doy Yo creo que te voy a hacer tres o cuatro ¿Quieres hacer una de prueba? No, vale Venga, una de prueba, José A ver Yo le tiraría un poquito más despacio Otra más, si quieres Vale, vale Pero lo tienes controlado, ¿no? Bueno Un pelín más Si consigues hacer tres Si hago una ya Vale El minuto, compañeros Vale, pues yo te doy Tres, dos, uno Tiempo Vale, vamos allá, José Una por lo menos Un pelín menos Vamos Vamos Vamos, José Manuel Una Vale Dos, vamos Lo tenías ahí ya, eh Dos Tres Guau, guau, guau Ya lo has cogido, eh Bien Esto es lo que se llama Hacer botellón de toda regla Tres Vamos allá Cuatro que la consigues Cuatro consigues Un pelín, un pelín Vamos ahí, va Vamos a ver por el cuarto Esa sí, ay Vamos allá Ese se ha ido Vale, que queda Cuatro Esa no El cinco Estás ahí en el ranking Ya Mira, que quedan todavía 15 segundos Vamos Cinco Oye, bien Bueno, este era mal, eh Seis Y solo Seis Y siete de V7 Una más, venga Cuatro ¡Siete! Y te ha sobrado tiempo No, te sobra ¡Ay! ¡Los vamos por buenas! ¡Así se ha llegado un aplauso! Llénate, llénate, por favor Es la primera vez que lo hago, eh Oye, a mis hijos sí que lo habéis visto hacerlo Pero es la primera vez Es complicado, eh A mí se me da regulero Y es más Siete Oye, pues quedaría en el ranking El segundo Estás ahora Estás estupendo Para haberse matado En este programa no paramos, eh Tengo una amiga en Valencia Creo que la No sé si la conoces personalmente Pero igual la conoces de oídas Que se llama Teresa de Trufas Martínez ¿Te suena? Trufas Martínez de toda la vida Sí, Trufas Martínez, sí Y le dije que venías Y me dijo Pues yo quiero ir al programa Y entregarle un detalle a José Manuel Y aquí como te queremos tanto Tengo una sorpresa Que fíjate Ni la has visto tú Pero yo sí que me fijo en todo Mira Nos han traído Un huevo de chocolate Un aplauso, eh Teresa, que está por allí Teresa, que está por allí Muchísimas gracias Te puede abrir, ¿no, Teresa? Te lo podemos abrir, ¿no? Puedes abrirlo Esto es para ti, eh Como, mola El huevo Me lo voy a comer Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo en el huevo Que comérnoslo un día de esto Comerlo, comerlo Fíjate, fíjate No me digas tú Maravilloso huevo Muchísimas gracias Y con letras musicales Musical y todo Vamos, lo voy a disfrutar Con la mona Pero vamos Esto sonos raro, eh Vamos, esto es un orgullo para mí Siempre me llevo algo Siempre me regalas cositas, tío De verdad, eh Pero porque te lo mereces Qué grande que eres Y Teresa ha venido Que además me traba el programa Y ha dicho Oye, un huevo de pascua musical Para José Fenomenal ¿Qué te parece? Me parece fantástico Porque le voy a hacer buen uso O sea Le podemos dar un aplauso a Teresa Por favor Que está ahí Que es mi amiga Gracias, Teresa Bueno, José Eso para ti, eh Siempre un detallito Porque tú te lo mereces Qué alegría, tío Creo que Bueno, creo, no Estoy seguro He conocido Ya de cuántos famosos Habrán pasado 900 y pico programas Y hay algunos que He de decirlo Como lo siento Sin decir nombres Porque uno es muy caballero Me han defraudado Y otros me han encantado Si tuviera que hacer un ranking Ahora de estos Que tenemos por ahí Seguro que estabas en el puesto Bueno, 30 O 30 No, aproximadamente Estarías ahí arriba De 25 el 30 Todavía no te he dicho algo Que me hayas dicho No, Quique Y esto mola mucho No, hombre Porque además O sea, yo tampoco Te conocía personalmente Y la verdad es que Creo que hemos coincidido En que podemos Es el inicio de una buena amistad Seguro O sea Quieres que te beses, ¿no? No, no, no quiero que me beses Porque eres muy sinvergüenza Pero no tanto Vale, no soy tan cara ya No soy tan cara ya Oye, José Que vaya todo muy bien Oye, muchísimas gracias Que sigan los éxitos Que vengas aquí cuando quieras Y que nuestra amistad Es para siempre No, no, yo espero que sea para siempre Y seguir alimentándola Y es que el amor Me vuelve gilipollas Me vuelve gilipollas Como tiene que ser ¿Este vídeo dónde lo puedo ver? Yo sí En cualquier lado En cualquier plataforma Lo podemos encontrar Desde Apple Hasta YouTube Hasta donde tú quieras Me alegro mucho De que hayas venido ¿Te has pasado bien un ratito? Como siempre, tío Te he hecho hacer de todo En un rato No, 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 y mira Yo estoy esperando Hasta ahora todo lo he podido llevar Sí, frate Lo de dibujándolo Ya verás La próxima dibujamos Y jugamos al canalla dibujando Ya tengo juego para la siguiente Venga, pues ya está Cuenta conmigo Hasta la próxima Y una comida tenemos pendiente Ahora cuando termine Pascua Lo hacemos Amigos José Manuel Casain En estado puro Un aplauso para él Muchas gracias Gracias, José Gracias, amigo Me voy a ir a una pequeña pausa De nada Y tenemos A más cosas interesantes Te he ganado otra vez al canalla Siempre me ganas, tío No, pero me ganas tú Siempre Porque eres así de buena persona Amigo Viene Teresa Estar ahora con nosotros Y luego Historias más interesantes Seguro No las voy a desvelar Para que estén atentos Pónganse Mientras tanto Estamos en la publi El vídeo Y es que el amor me vuelve gilipollas Hasta ahora mismo Gracias Para Gracias Muchas gracias Sí, 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 sí Ya has oído José Manuel Casain Es que, ¿saben ustedes? En la pausa de publicidad Aprovechamos para hacernos fotos y demás Y yo para ver a la gente del público Que como hoy es de ese pueblo fantástico Al que quiero tanto De donde yo soy De toda la vida De País Porta Pues voy haciendo Ya conozco alguna que otra, ¿eh? Hay alguna que le sacó Hasta donde vive Las tengo yo Las tengo yo controladas, ¿eh? No, si al final Bueno, quedamos en el consumo En la sección de congelados Luego les hablo Amigos Que José Manuel Casain Se ha llevado un regalo estupendo Y nosotros con él Otro regalo Y como seguimos sumando Con regalos en esta tarde Aunque parezca que es por la mañana Aunque tiene usted la sensación Que es por la mañana Pero no Pues son por la tarde Aunque no parezca El regalo es que venga Teresa De Trufas Martínez A estar con nosotros Y que venga Y se preste siempre Es como José Manuel Casain Yo le digo Teresa Y me dice Voy Y eso que estoy hasta arriba Un aplauso para ella Por favor Hola, Teresa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo encantado Porque mira Me pasa con José Manuel Lo que me pasa contigo un poquito Es que eres Como eres luz Eres alegría Y me fascina Tenerte Y aquí estamos Hablando un poquito De chocolate Y hablando de cosas interesantes Y ahora me contarás Lo que tenemos por aquí Bueno, aquí una sorpresita Para todos El regalo a José Le ha encantado Sí Es un huevo de Pascua Que las tradiciones No deben de perderse Con esto Claro, claro que sí Ahora estáis en campaña De Pascua Estamos en campaña De Pascua Haciendo molas de Pascua Huevos De todo tipo de chocolates También este año Hemos tenido encargos Hasta de nazarenos De chocolate ¿Con capirote y todo? Sí, con capirote y todo Qué bueno, eh Oye, me está llamando la atención Ahora me contarás Veo un huevo con un martillo Esto O una maza, vamos Claro ¿Qué quieres proponerme? Algo quizás Pues un juego Es decir Luego con el martillo Dentro está lleno De unas sorpresitas Entonces Romperlo Y también que sirva De degustación Para todos Al final van a coger Ustedes Cacho, eh Le gusta, le gusta Qué bueno Qué bonito Mira Oye, por favor Coger bien ese logo Compañeros de realización Yo paro el programa Mira El detalle del huevo De V7 Con el logo Del programa Y con Mira, mira Qué bonito eso Aunque refleja un poco Muchas gracias compañero Gracias Javi Gracias Teresa Muchas gracias Siempre tienes detalles Con nosotros también Esto es bonito Bueno, es una de las campañas También fuertes Esta de Semana Sí Hay mucha tradición Hay mucha tradición El padrino Regala Al ahijado La mona de Pascua Ajá Aparte del pan quemado Pues bueno El mejor acompañamiento Es el chocolate ¿Por qué se le llamara mona? Yo siempre lo he pensado Porque claro Fíjate que mona Tiene significados Tiene La mona Dice Menuda mona lleva a este La que se ha pillado también La mona chita ¿Eh? También Que mona vas Exacto La mona de Pascua Y hasta aquí poder También ¿No? Porque Pero la mona Porque esto habría que buscarlo La mona lisa Ah, la mona lisa Es verdad Sí, sí Es verdad ¿Jugamos Paco? ¿Quieres decir alguna Paco? La mona chita Ah, también No, que lo hemos dicho Pero Está muy bien Paco Y además Paco Se nota que no tiene calor ¿Eh? Fíjalo Está ahí en manga corta Paco Que luego te daremos un poquito de chocolate Para que lo pruebes Y viene de cámara por eso Para ponerse las fotos luego Oye Teresa La tradición ¿Son cuántos años? Pues 87 No, 88 Nos faltan dos años Para cumplir los 90 ¿Y cuál ha sido esa evolución en monas? Porque claro De los panes quemados Los chocolates Porque otros dicen que es chocolate ¿Cómo ha sido esa evolución? Nosotros siempre ha sido de chocolate Pues con el huevo El huevo de chocolate Y luego ya pues Cada año Pues vamos innovando Hacemos unas casitas Que le llamamos las inmobiliarias Porque son todas las casitas iguales Aunque bueno Dependiendo de quién Elabore la mona de Pascua Eso es artístico Quiero decir Eso es Quien la está haciendo Pues le pone su detalle personal Que bueno Como que estas cosas así Van por encargo Claro Lógicamente Oye quiero una con la cara De mi suegra Oye Para darle el martillo Hacemos monas así Un poco generalizadas Ya preparadas Pero por supuesto Que ya si es algo personalizado Pues también lo hacemos ¿Se puede llevar a casa? Porque sé que hay Una página web En www.trufasmartinez.com Donde pueden encontrar Variedades Packs diferentes Sobre todo también Sin gluten Sin lactosa Sin azúcares Añadidos Sin colorantes Ni frutos secos Ecológicos Cacao 100% Pero puede decir Oye que me encantaría Que me mandárais un pedido De monas a casa ¿Se puede? Claro Sin problema Así de sencillo ¿No? ¿Qué cogemos? ¿Valencia? ¿La Contorna? Todo lo que es Valencia capital Y bueno El área metropolitana Y también fuera de Valencia ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando te conocí ¿Tú te acuerdas cuando me conociste? ¿Te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo ¿Que bailamos un vals? No, claro No, es baile No, no ¿Te acuerdas que estaba ya Allí en la tienda contigo? Sí, viniste a San Ignacio de Loyola Sí, al obrador de San Ignacio Justamente tenemos Varias posibilidades ¿No? Que también Está esta que has dicho tú Y está la de La calle Ruzafa Que es la que va a hacer 90 años Pues vi los mismos ojos Y aquí bromas aparte Con la misma luz Y la misma gana Bueno, unos añitos más ¿No? No, pero te vi la misma luz Esto sí es verdad Lo he dicho luz ya tres veces Y es cierto No saben ustedes Lo buena persona que es Han visto que han pensado En el público ¿Eh? Para que se endulcen A usted también la conozco Luego hablamos también ¿Quieres que lo hablamos? Vale Venga, vamos a abrirlo Vale, vamos Vamos a ver Cojo la maza, ¿no? Sí A ver, lo primero Vamos a quitar aquí El lazo Le quitamos el lazo ¿Tiro de la maza? No, todavía no Sí, tira, tira Tiro de la maza así para Oye A ver que no quiero romperlo A ver, que está esto bien atado No, no, lo han cogido bien Vale ¡Orden! Siempre que tengo un mazo Me dan ganas de O esto o partir nueces No sé Me lo paso Mazo guay Vamos allá Vale, venga Atención El lazo está bien hecho, ¿eh? Caray Sí, sí que es verdad Mira qué lazo, ¿eh? Muy bien Como pajarita también me valdría Lo voy a poner yo aquí Mientras tanto Está bien atado Jarekrigna de estos, ¿eh? Lo voy a poner aquí De estos Bueno, vamos a quitarlo así ¿Alguien tiene unas tijeras o una pistola? Eso sí, una pistola Una pistola, no Una tijera No importa No importa Ya está, ya está Le pediría al público que Es que lo mordiera Pero a lo mejor El tema de dentaduras Pues hoy no es el día ¡Mira qué huevo! Ahora, esto sí En este programa Hacemos lo que nos sale de V7 ¿Eh? Qué bien huele Bueno Lo ponemos ahí Para que caiga lo que Y lo que sobre Lo tiramos por aquí Por el suelo Y luego como gallina Comos todos, ¿vale? Y no lo comemos Qué broma ¿Le doy un golpecito? Venga, a ver Venga, a ver si te va a salpicar Abre la boca ¿Corte o pongo? Bueno, bueno Tú lo pasas Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ay, mira! Se ha quedado intacto Este me lo guardo Siete Sota caballo rey Cuatro, cinco, seis Siete, ocho ¡Oh! Digan todos ¡Oh! Con tal de que le demos chocolate En cualquier cosa, ¿eh? Mira Voy a coger ¿Lo abro del todo? Claro, claro ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira lo que tenemos! Un conejo de Pascua Un huevo De Pascua Otro huevo de Pascua Pequeñito Más pequeñito ¿Esto qué es? Ah, pensaba que era una bola Una ovejita No, pero si lo ves así de culo Parece que es una bola de golf Sí, sí Y es una ovejita Una ovejita ¡Oh! Pues luego Por un módico precio de cinco euros Le damos un trozo ¿Vale? ¿Alguna? ¡Qué maravilla! Tú sabes que yo te quiero, ¿no? Tú lo sabes, de verdad Me consta Esto es maravilloso Este huevo Y sobre todo la gente Me va a querer a mí mucho Porque luego hay que recoger esto ¿Te das cuenta? Ay, bueno Yo quería ponerlo así Que no cayera mucho Pero en fin El lazo se ha resistido Yo voy a comerme Voy a chupar algo No sé el qué Mira, este me ha gustado ¿Esto qué es? Ese es de fresa ¿Ah, de fresa? Chocolate blanco Con fresa liofilizada Entonces él tiene color y sabor Natural El cuerpo de Cristo Es una piececita como de Lego ¿Has visto? Esto no es... Paco, ven Momentos Perdona Momentos Paco El cuerpo de Cristo Amén ¿Cómo está, Paco? Buah Trae otro No, que ahora me habrá que darle al público Amigos Es que los colaboradores no cobran Solo se alimentan ¿Saben ustedes? Y lo tengo así Bueno, este... ¿Cuánto te ha costado hacer esto, Teresa? ¿Qué tiempo? Bueno, pues... En fin Un poquito Porque el logotipo no salió a la primera Pero mira qué logotipo, ¿eh? Este no nos lo vamos a comer Lo voy a poner en mi coche detrás Se te va a fundir Se te va a fundir Qué bueno Oye, Teresa Que vaya todo el mundo Y que disfrute Vosotros pensáis Desde el primero hasta el último Y tenéis claro una cosa Que la tradición debe de continuar Que el chocolate Que está riquísimo He visto que lo estoy saboreando Viene de muchos años Pero que vosotros seguís con Esa receta, ¿no? De toda la vida Hasta donde podamos leer ¿Dónde se hizo esa receta? ¿Cómo se creó? ¿A base de mucho experimentar? ¿O cómo fue la cosa? Sí, prueba, error Prueba, error Hasta que ya dices Pues esto es lo ¿Y se ha mantenido siempre? Sí O sea, no habéis cambiado Siempre Y la tradición de crearlo también, ¿no? Exacto Teresa Me tengo que ir a la pausa publicitaria ¿Sabes? Me he divertido contigo un huevo También hay que decírtelo ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Si voy de adelante un ratito Y le damos al público un poco Para probar Para eso lo he traído ¿Eh? Para que lo disfrutéis todos Al público este de aquí Le voy a dar un conejo ¿Qué te parece? Bien Como quieras No lo sé No lo sé Le dais un aplauso a mi amiga Teresa Por favor Bueno Teresa, espérate No te vayas Voy a hacer una cosa Vale Ah, no tengo la botella No tengo la botella Entonces me lo llevo Me lo llevo Es broma Es broma Vayan ustedes a la calle Ruzafa número 12 O a la calle San Ignasi de Loyola Que es donde estuve yo por primera vez Disfruten de la tradición Disfruten de la buena gente De verdad Y disfruten de este chocolate En navidades En pascua En cualquier evento importante en sus vidas Y sobre todo De agradecerte la presencia Porque sé que estás hasta arriba de trabajo Ya has venido El otro día Hice una llamada Y me dijiste que sí No tengo más que decirte Que gracias Y que te quiero mucho Gracias Teresa Muchas gracias Un aplauso para Teresa Me voy a quitar el Sare Krishna y este ¿Vale? Esto lo dejamos aquí Ah, vale Esto lo dejamos aquí No te preocupes Teresa Ay Ay Ay, paiporta ¿Cómo están? Aplaudan más, hombre ¿Qué es? Bueno, bueno ¿Quieres? ¿Quieres un chocolatito? Hombre, ¿por qué no? No, luego te digo cuánto ¿Cuánto? ¿Lo conocías tú? Lo conocía ¿Verdad que sí? Sí, porque yo Estuve estudiando En la calle de La Paz Ajá Y además hice la mili En gobierno Las trufas, los cubanitos Pasaba todos los días por allí Todos los días Podíamos haber dicho tantas cosas Pero hoy queríamos hacer hincapié En esa tradición también De Semana Santa Sí Endúlzate la vida ¿Tú eres goloso? Vos Mi mujer me llama Cuando me citó Me llama el goloso en llamas Me pongo Sí, sí Bueno Que este señor que está aquí No es de Paiporta Pero podría ser Porque todo el mundo no lo sabe Pero todo el mundo es de Paiporta ¡Adiós, Teresa! ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo están nuestros amigos Del Cartier Racing Takar? Pues muy bien No pasa nada Tenemos más Afortunadamente Pues mira Estamos Estos fines de semana Últimamente en fallas Previo a Pascua Ahora también Este fin de semana Viene la Feria del Automóvil Tenemos un evento De Maxi Tuning Y casi Más de 100 participantes Bueno y en Semana Santa Que no vais a parar tampoco Porque vais a seguir Claro En estas fiestas Donde la gente Puede descansar Vosotros lo que hacéis Es abrir las puertas Para que la gente Siga perteneciendo A ese club Que muchos supongo Que ya se habrán hecho del club este Sí, sí La verdad es que Viene cada vez más gente Nos conoce El centro comercial también De donde estamos En el Parque Burjaro Está creciendo Y nos conoce Gente que había pasado Una docena de veces Y dice Pues el karting No sabía que estaba aquí Pues sí Estamos ahí Y todos los días del año 365 días al año Estamos abiertos De lunes a viernes Podemos ir los de Paiporta Allí todos Podéis ir los de Paiporta A hacer carreras de Cars Sí, sí Y el que gane Le damos un conejito de chocolate Hombre Eso Tenemos también el podio ¿Vale? Y ahora Estáis celebrando en el podio Vuestra victoria Vuestra carrera ¿Vale? Y la foto que nos envíais A las redes sociales Se puede premiar Este sábado Hay un evento importante Sí, este sábado Sinfado tanto Habían pedido fecha Para una segunda Exacto Vinieron dos grupos De niños de 7 a 12 años Estamos viéndolos ahí Un poquito en la tele Y bueno La verdad es que Las últimas semanas Se apuntaron bastante más Ya no podíamos Ya no podíamos poner a más niños Y se lo pasaron fabulosamente O sea Hubieron premios para todos Ganadores o no O sea Porque ya de entrada El que vinieran Y participaran Es lo que a ellos más les gusta Ahí es cuando iban a robar ¿No? En este momento Se lo pasaron muy bien La verdad es que No creíamos que tuviera Tan buena acogida Y tuvimos que Bueno Pues cerrar un poquito El plazo Porque tenemos Los cars que tenemos Y en infantil Y ya nos han pedido Fecha para el próximo O sea que vamos a Esto ha dado pie A una continuidad Del campeonato infantil Que lo hacíamos normalmente Una vez al año Pues estamos preparando Hacerlo en varias ediciones Más al año Y además no tiene Vemos que no tiene edad Que desde temprana edad Ya se pueden subir Y poder disfrutarlo Que parece que era Cosa de adultos De mayores Por la peligrosidad Que no tienen nada De peligrosa No La verdad es que Habían niños Desde siete añitos Muy pequeñitos Que era sorprendente Como llevaban ya el car Que no lo habían Utilizado nunca ¿Vale? Pero bueno En cuanto a peligrosidad Contamos con las mejores Protecciones No metálicas Con un amortiguador Absorbente Detrás de las protecciones Los cars por supuesto Llevan unas protecciones Doble plástico Para cualquier eventual golpe Y está todo pensado Para que no se Bueno No se produzca ningún accidente Esto es lo que estamos viendo Estoy viendo que hay gente De público que está tosiendo Ahora le daremos un poquito De chocolate Para que se le pase No pasa nada A usted también la conozco de algo No, no, no de eso A ver, ¿ves? ¿Usted tiene un marido? ¿Dos? No me suena de algo De verdad ¿Estáis recogiendo el chocolate? Vale, ahora le vamos a dar Al público chocolate Que lo vamos a pasar muy bien Oye Todo esto que estamos viendo No es ninguna broma Hay muchos sitios Pero vosotros tenéis pensado La diversión Desde el primer momento Además Si le añadimos Al hecho de que hay muchas empresas Como veo yo por aquí Que se ha pasado a Roces Daxa Clientes franceses Para eventos Para pasar un momento divertido Para hacer piña Esto también hay que comentarlo Sí, exacto Aparte de Pues la actividad lúdica Personal De grupos de amigos De niños O colectivos Como colegios ¿Vale? O fallas que han venido Pues vienen empresas Como lo que tú has comentado Pues de De una empresa como Arroz Daxa O empresas de Portugal O francesas Que hacen una actividad De equipo comercial Un team building Que se llama Es un apoyo Pues para presentar Un nuevo producto Un nuevo catálogo Un refuerzo comercial Y ya te digo Han venido tanto valencianos Como de fuera de España Y Estoy haciendo las cosas bien Lógicamente Estoy haciendo las cosas Sí, yo creo que sí Mira, te conozco Le mandamos un beso también A Pilar También Pero sé que detrás de ti Hay un profesional Grandísimo Que está haciendo De todo Para que esto Este funcionando Maravillosamente bien Sí, gracias Gracias Próximos eventos Ya mismamente Sí, ya tenemos Ya tenemos Algunos eventos más ¿Vale? Para mayo Tenemos El club de Mustang Levante ¿Vale? De los coches americanos Estos muy chulos Muy chulos ¿Vale? Y luego Alguna sorpresita más Para finales de este mes Y para mayo también ¿Vale? Pero bueno No hay más que ir Y divertirse Hacerse socio Hay muchas facilidades Muchas historias Ahí estamos viendo Como Bueno Pues hay Empresas Que se lo están pasando Muy bien El que no quiera subir A los cars También hay posibilidad De que lo disfrute En otros ámbitos Pues estar disfrutando Hablando Y Desde aquí Pues bueno El ofrecimiento De que tienen A su disposición Nuestro centro Completamente ¿Vale? Para empresas O grupos de amigos Donde pues han celebrado Como veis aquí En las imágenes Pues un evento De una jornada Muy agradable Donde se han presentado Pues a lo mejor Productos nuevos O un refuerzo comercial Como te digo ¿Vale? Han venido Incluso delegados De la misma empresa Pero de diferentes zonas De España O de la comunidad valenciana Y se reúnen todos allí Y luego pues Tienen esa diversión Bueno pues La diversión está asegurada ¿Sabes que me ha dado ganas Ahora de darle chocolate Al público Antes de acabar? ¿Dónde tenemos el huevo? Por ahí Suena un poco feo Esto decírselo ¿Eh? Decirle a la gente Voy a darles como ¿Tú has ido a misa? Sí, claro Pero ya no, ¿no? Últimamente sí Mira Vamos a darle un aplauso A David Por favor Ven David Sí, pasa A ver Madre mía Con lo que te gusta A ti un huevo grande De estos Con lo que le gusta Ahora sería el momento De decir Te quiero un huevo Exactamente Arturo Cógete uno Cógete algo Arturo Muy bien Amigos ¿Cómo están? Bien Están pasándolo mal Esto huele que alimenta ¿Por qué no hacemos Una exposición de chocolates En el karting Y demás? Oye ¿Por qué no? ¿Dónde hay que ir A pasárselo bien el karting? En la avenida Una ilustración Número 6 Parque comercial Burjasot Estamos al lado De la pista de Arnulf Ser o no ser ¿Eh? Parece yo Arturo ¿Me permites un momento? Claro, claro Perdonadme, compañeros de realización Que cualquier día me matáis Voy a levantarme para el público ¿Eh? Que como son de Paiporta Luego voy por la calle Quiero que hablen bien de mí Toma, coja así un huevo o algo Son dos Son dos, cincuenta Vaya, coja un poquito Venga Uy, usted coja Que me vio en consumo Y me ha caído bien Muy bien Sí, señor Esta señora también Que tiene un actor Que es amigo mío Sí, señor La madre de Demensa también ¿Usted lleva caramelo? No, usted no es madre La madre de Demensa Será la abuela Muy bien Coja, coja un poquito ahí ¿Quiere usted coger? Mira, voy a hacer una cosa Toma, señora Vaya usted repartiendo Sí, señor Toma usted por aquí también ¿Qué pelo más bonito lleva? Por cierto Sí, señor Coja, ¿a usted la conozco, hombre? Sí ¿Qué pasa? Es mentira No lo sé Es mentira Ya está Ahora luego Aguante, aguante esto Me lo van repartiendo por ahí ¿Vale? Y luego ya me recoge también usted Como en la iglesia Me pasa el cepillo ¿Eh? Y no pasa nada Me están diciendo que me tengo que ir No me entretenga También te digo El 15 Arturo, gracias Que nos vamos Aplaudan si pueden Me ha metido el huevo Este Hola, hola Otro día Gracias Me lo hagan bien Me hagan comer Un huevo Un huevo Y no Becca No Me hagan bien ¡Gracias!